presentar calva jamás en mi vida me imaginé que eso me fuera a pasar porque mi terapia perdí el pelo una enfermedad autoinmune llegó a cambiarme la vida por completo una gran maestra presentaba noticias tenía que lucir siempre perfecta cuando llega Lola así llamé a la enfermedad sabía que todo iba a cambiar claro la pregunta como una presentadora noticias podía presentar con el cabello sin cabello cuando siempre tenemos que estar perfectas pues sí tenía que tomar esa decisión me preguntan aquí en el canal Manuela pues cómo te sentís toma la decisión puedes trabajar detrás de cámaras o simplemente seguir presentando las noticias pues yo tomo la decisión y digo pues me siento bien después de un trasplante de médula después de muchas quimioterapias después de tener una enfermedad con exceso de colágeno en la piel donde estaba tan dura que ni siquiera podía estirar mis brazos y simplemente decidió hacerle frente a esta situación si ya había pasado por el trasplante de médula se ha pasado por toda esa situación me sentía aliviada y lo único que no tenía era el pelo era porque no podía seguir siendo la misma periodista que siempre había mostrado ser pues dije sí sí a esa primera emisión sí a presentar a sentarme y decir muy buenas tardes bienvenidos a noticias telemedellín a esta emisión y sentía tantas mariposas que yo dije me voy a equivocar o sea tenía muchos nervios y nosotros los presentadores tenemos al lado un televisor donde le llamamos el retorno y nos podemos ver podemos ver lo que está pasando en la emisión simplemente ver esa calva saber que era yo que tenía que reconocerme hizo que pensara en la resiliencia en esa situación de conflicto que tuve en esa situación de enfermedad y sacar el mejor provecho a tener una mejor versión de mí por eso los invito a ustedes a que busquen de esa situación que puede ser que no sea tan positiva y saque lo mejor de ustedes